El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió en la Catedral de Valencia la Eucaristía del Miércoles de Ceniza, con la que se dio inicio al tiempo litúrgico de la cuaresma. Durante su humilía, el cardenal manifestó que en las horas dolorosas del presente, agravadas por la pandemia, no es suficiente dar de lo superfluo, sino que se han de transformar los comportamientos y los modos de consumo, no conservando, sino lo esencial, para que todos puedan vivir con dignidad. Dios nos insta a convertirnos en tantos sufrimientos, en las dificultades que junto a la sociedad aquejan y desgarran a muchas familias, el paro, las acecheces económicas, el alcoholismo y la drogodición, la separación y el divorcio, la enfermedad. No podemos permanecer pasivos. No podemos quedarnos solos a estas llamadas. Por la pobreza de un número cada vez más creciente de hermanos nuestros, como está moviendo a nuestro alrededor, destruye su dignidad de hombres y de figura de la humanidad entera. Después de la bendición, las cenizas fueron impuestas sobre la cabeza de los cielos, dejándolas caer, evitando el contacto y el riesgo de contagio debido a la pandemia. Por otra parte, la Iglesia de San Lorenzo de Valencia acogió también la Misa del Miércoles de Ceniza, organizada por la Delegación de Infancia y Juventud del Arzobispado, en la que participaron jóvenes de la diócesis y que se desarrolló cumpliendo todas las medidas sanitarias establecidas por la pandemia. La Iglesia de San Lorenzo de Valencia